¿Qué visitación? Esparciendo tus mentiras por el mundo. Porque esas cartas van al extranjero, ¿no? Afortunadamente, mis mejores amigos están a miles de kilómetros de aquí. ¡Uy! ¿Y por qué no te vas con ellos y nos dejas en paz? Más quisiera yo que perderos de vista. Pues a ver si se nota y dejas de hacerle daño a la gente. Porque por tu culpa, el teatro y el mercadillo de la parroquia han sido un fracaso. ¿Qué dices? Yo no tuve nada que ver en eso. ¿Cómo que no has tenido nada que ver con lo que has difamado al Padre Tura? Ha venido muchísima menos gente de la que esperábamos. Y si no llega a ser por Sebas, no hacemos ni recaudación. Perdona, yo no tengo la culpa de que siga habiendo gente decente por este barrio. Y tú sabías que esa obra estaba censurada, ¿verdad? Sí. Por los retrógrados franquistas. No, no. Por gente con muchísimo criterio. Y no con sus artistas de Hollywood, que son todos unos pervertidos. Empezando por la enana esa. Esa Elizabeth Taylor. Sí, eh, eh. A mi Elizabeth Taylor. Tú ni ventarla, eh. Ni a qué te haré un guantazo. Hija mía, tú sigues tan ordinaria. Ven en una. El otro día estuve a esto, a esto, de darte un guantazo cuando te metiste con mi amiga Manolita, pero que hoy, hoy me falta el pelo un calvo. Pero por un artista de cine, eh. No. Por lo que andas diciendo por ahí del Padre Tura. Pero ¿cómo se te ocurre decir que, sí, hombre, ese santo varón se dedica a robar? Y que encima utiliza a los chavales que van al local para eso. ¿Qué? ¿Eh? Pero si yo nunca he dicho eso. Soy encima de mentirosa embustera, ¿no? Pero si lo dijiste al fin claro, que te oí yo, que el Padre Tura tiene la mano muy larga. ¡Ah! Calla, calla, calla. ¿Qué es eso? Bueno, pues mira, miras. Yo no quería decir que es un ladrón, sino algo peor. Parece mentira que no lo pillaras, habiendo trabajado de alcahueta en un burdel. Pero eso no me lo repite. ¡Quieta! ¡Que me lo repite! ¡Que me lo repite! ¡Ya, calma, calma, calma! ¡Ya, ya, por favor! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando esta? Que si se muerde la lengua se envenena. Anda, repite aquí delante de Pelayo y se ve lo que me acabas de decirte el Padre Tura. Yo no he dicho nada que no sepa el personal aquí presente. Y no lo pienso repetir, ¿eh? Porque hay cosas que es mejor no menearlas. ¿Verdad, Pelayo? Venid aquí los dos. ¿Qué ha querido decir ese mal bicho? No le hagan ni caso. Ya sabes cómo se las gasta. Sebas, ¿tú no sabes nada? Bueno, yo algo sé. Antes, hablando con la quiosquera, me he dado cuenta de que Doña Vici no corrió el rumor de que el cura es un chorizo. ¿Ah, no? ¿Y quién ha sido entonces? ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que no creyera Doña Vici si venía con el cuento de que el Padre Tura es un ladrón? Sí, ¿y qué? Levantaste la liebre y ella tiró del hilo hasta lo vi yo. Virgen Santa. ¿Me estáis diciendo que la mala pecora soy yo? ¿Qué?